¿Qué es la prestación de los servicios de agua? Si ustedes ven tan solo, por ejemplo, yo soy acá de Guerrero, tan solo acá en Guerrero son más de 7.000 localidades. Imagínense en el país. Entonces, el tema es de que nada más somos 3.501 que estamos formalmente integrados o informalmente integrados, pero damos el servicio. Un tema, una cosa importante resaltar es que si ustedes ven que tienen menos de 100.000 habitantes, es más casi del 80%, la mayor parte son 50 y 100, entre 10.000 a 100.000 habitantes. Está ahí el 80% de los organismos y realmente de 100.000 a más somos los menos organismos que hay a nivel nacional a lo largo de toda la República Mexicana. De aquí estamos divididos, nosotros nos autodividimos en seis partes, ¿no? Concesionarios privados, que son cinco, desconcentrados de la entidad, desconcentrados del ayuntamiento, empresa público-privada es uno, y los OPDs, que somos los más, los OPDs estatales y municipales. Esto es, por ejemplo, la diferencia es que de los OPDs paraestatales es 53, aunque la obligación recae de dar el agua a nivel municipal, podríamos decir que de los paraestatales es 53, prácticamente un 80% son eficientes. Y al contrario de los municipales, que son más cuantiosos, 604, menos del 2% son eficientes. Es obvio que un estado tiene más recursos para hacer frente a este tema de la prestación de los servicios que un municipio, ¿no? Sobre todo hay municipios muy fuertes, pero también hay municipios muy endebles a lo largo de la República. Algo importante que cabe destacar es que Aneas, a través de estos 672 organismos, prestamos el servicio de agua potable y saneamiento a más de 100 millones de mexicanos. Si fueras tan amable, Jorge, por favor de pasar a la siguiente. Aquí quisiera hablar un poco de la situación actual, de antes del COVID, cómo estábamos, para poder después mencionar durante el COVID y qué va a pasar después del COVID, ¿no? Con los organismos operadores. Entonces, ¿cuál es nuestra situación antes del COVID? Bueno, pues, como podemos ver, el recurso viene francamente a la baja. En el 2016 teníamos el recurso total que manejaba Conagua, que no es el más alto que ha tenido, pero por tomar una referencia cinco años atrás, era cercano a los 41 mil millones. Hoy andamos cercano a los 23 mil, lo cual es una reducción del 45% al 2016 en términos nominales, ¿no? Este, la siguiente lámina podemos ver ya enfocados a lo que es el K007, una parte del dinero de la Conagua. Este K007 va a las grandes obras de infraestructura para agua potable y saneamiento. Ha disminuido de 6 mil 548 a 1.768 millones, lo cual es un decremento del 73% de inversión en obras de cabecera, en obras importantes, presas, etcétera, para poder hacer frente. Y recordemos que la población de los mexicanos va creciendo significativamente. Entonces, no solamente cada día nos vamos a alejar más de la cobertura, sino también los recursos vienen a la baja, ¿no? Por ejemplo, hablando ya de la siguiente lámina, Jorge, por favor, de la inversión que es ProAgua, es lo que se le da a los organismos operadores estatales y municipales directamente, ¿no? Haciendo la misma comparación del 2016 al 2020, nos bajaron de 12 mil 500 millones a 2 mil 585 millones. A través de la PASU, que es el principal programa de apoyo, ¿no? Nos redujeron el 80% de nuestro presupuesto, ¿no? Entonces, y si nos vamos con reales 2008, nos bajaron el 88%. Ahora, hablando en términos reales, en la siguiente lámina, en términos reales, ahí podemos ver, en esta gráfica, tenemos nosotros, por ejemplo, en el año 2008, podemos ver la inversión de 15 mil millones para el sector agua, únicamente organismos operadores, y hoy por hoy tenemos 1.877, lo que representa que tuvimos una reducción al 2008 del 88%. Quiere decir que hoy recibimos 12 pesos en precios reales de lo que recibíamos en 2008. O sea, cuando también se hizo, reformó el artículo cuarto de la Constitución con el derecho humano al agua, y donde dice que la inversión debe ser progresiva, ¿no? Entonces, en lugar de ir aumentando, como ven, la gráfica viene totalmente hacia abajo, ¿no? Hacia la desinversión del sector. En la siguiente lámina, podemos ver las inversiones respecto a requerimientos del sector, ¿no? Bueno, aquí CEPAL, por ejemplo, o por ejemplo el CAF, el Banco de Desarrollo de América del Norte, menciona que la inversión que debe hacer un país en días de desarrollo, debe ser al menos del punto 3 del PIB, del Producto Interno Bruto. En 2020, se invirtió en México apenas el 9% de lo recomendado. Entonces, como podemos ver ahí, en 2010 se debían invertir 39 mil millones, y se invirtieron 22 mil, la diferencia, el gap, no era tan grande. Si nos vamos a la fecha, vemos cómo va creciendo el PIB a nivel nacional y cómo viene la inversión a la baja. Entonces, deberíamos haber invertido el 78 mil, y tan solo invertimos 6 mil 938. La verdad es que sí es un problema muy grave que estamos teniendo de inversión a nivel nacional en este sector, ¿no? La siguiente, Jorge, por favor. Bueno, ¿qué retos, qué otros retos se enfrentan los sistemas de agua potable y saneamiento antes de la pandemia? Nuestros principales problemas, obviamente, es la rotación de los funcionarios. Nosotros tenemos un promedio de uno punto de estancia de un funcionario en el director de un organismo municipal o estatal, de 1.8 años promedio, 1.8. ¿Qué quiere decir? Que cada presidente, en superior de tres años, al menos cambia dos veces a su director del agua del municipio. Pero un gobernador, en promedio, lo cambia cuatro veces. O sea, la rotación es muy llanta. Y no hay reglas claras en la ley, que esté especificado, en pocos lugares, se tiene, pero casi ninguno, de que deba tener cierta experiencia, deba de tener ciertos años en el sector, deba de tener ciertos, pues, como un currículum vitae, que avale el poder nombrar a un funcionario de un sistema de agua y saneamiento. Entonces, lo cual hace que la gente normalmente no tiene ninguna experiencia entre cuando empresa empieza a entender de qué se trata y empieza a caminar en este tema, pues, lo cambia. Y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y recordemos que en nuestros organismos tenemos inversiones multimillonarias. Entonces, poner gente con cero experiencia, la verdad, esta rotación de los funcionarios nos afecta muchísimo, ¿no? También tenemos la baja continuidad del servicio. Hoy por hoy recordemos que 40 millones de mexicanos no reciben agua este día, diario en sus domicilios. La atención del saneamiento. Bueno, pues, de acuerdo a los datos oficiales, el 63.8 tiene saneamiento, ¿no? Habrá que ver cuál es la cantidad que realmente está operando del 63%. El incremento de la eficiencia, la eficiencia global en el país es del 50%. Quiere decir, tanto física, comercial, la cantidad de pérdidas de fugas en las redes, la física y lo que cobramos contra lo que producimos en la comercial, ¿no? La falta de regulación en el servicio. El precio de producción es mucho más bajo de lo que se cobra. El agua se ve como un factor político. ¿Cuántas veces hemos escuchado que algún candidato en campaña promete no cobrar el servicio de agua sin tomar en cuenta la afectación que esto tendrá? Conozco muchos municipios donde no cobran nada el agua. Cero pesos cobra porque en algún momento algún candidato lo ofreció, ganó y lo cumplió, lamentablemente, ¿no? Entonces, en lugar de que la gente cada vez tenga mejores, más agua y mejores servicios, es todo lo contrario. Cada vez tienen menos agua y menos servicios a la población, ¿no? Obviamente, pues al tener ingresos tan bajos, pues no hay mucho mantenimiento, menos reposición de la infraestructura. Sí hay organismos fuertes, hay organismos muy fuertes y muy buenos en el país que se manejan como los mejores del mundo, pero son los menos, ¿no? Lamentablemente son los menos. Algo que nos daña mucho es el financiamiento, como lo podemos ver, como ya lo vimos anteriormente, para cada año el recurso destinado al sector va a la baja. De seguir así nos será imposible cumplir con la dotación del agua a todos los mexicanos, ¿no? La infraestructura se está haciendo vieja, los equipos también. Ya no tener dinero para, o pagamos luz o se paga la nómina, pero lo que se va dejando al final va a ser reponer equipos y mantenimiento, ¿no? La incorporación de nuevas fuentes de abastecimiento. La cobertura, este, de acuerdo a la INEGI, como lo decía, hoy 85 millones de personas tienen algún día agua de la semana en los hogares en México, pero la verdad es que, pues hay muchos datos, según la Conagua andamos arriba del 95%, los datos oficiales, pero qué es tener agua diario en su casa o tandeada o, en fin, ¿no? O sea, sí necesitamos hacer inversiones importantes para subir las eficiencias. Sin duda el financiamiento es uno de los factores prioritarios. La politización del sector, este es el principal factor por el cual un organismo no es eficiente, ¿no? Para un político es difícil poner un precio real de costo de producción porque es menos votos. Para un político es difícil luego cerrar a la gente que no paga, como lo hacen las compañías de cable o las compañías telefónicas o de los celulares o cualquier cosa, pues el que no paga, pues se le corta, ¿no? Pero aquí, como lo manejan, son entes políticos, pues difícilmente pueden llegar a hacer eso. Sí hay lugares donde lo aplican, pero también son los menos, ¿no? Las tarifas bajas y la insostenibilidad financiera definitivamente es un tema que nos afecta. La siguiente, Jorge, por favor. Bueno, los organismos operadores, como pueden ver, definitivamente la mayoría son financieramente insostenibles, ¿no? Se han enfrentado desde hace décadas el cobro de tarifas muy por debajo de la producción, de la extracción, de la potabilización, distribución, recolección, tratamiento. Cobramos mucho menos. Nuestro costo de producirlo es más alto que el costo que nosotros le cobramos a la población, ¿no? Hay lugares como la Ciudad de México que hay subsidios, pero en la mayoría de los lugares no. Entonces, los organismos operadores, esta es la razón por la que la gran mayoría operan con números rojos desde el inicio, ¿no? Está viciado. Debido a las tarifas medias, nacionales no han sido suficientes para cubrir, aunque sea, los costos de producción. Ahora, si no tenemos ni para producir, pues menos para el mantenimiento, para rehabilitación, reposición, modernización de infraestructura, rehabilitación, mejora de eficiencias, rehusos, economía circular, pues cuando se cuanta y menos eso, ¿no? A lo anterior se suma un aumento constante de la inflación y de los principales costos, ¿no? Por ejemplo, la energía eléctrica nos ha pegado muchísimo, los químicos, la gasolina. Tenemos que entender que los organismos operadores son elementos claves para la prevención, ahorita del COVID. Estos organismos operadores somos elementos claves para la vida, es seguridad, un tema de seguridad nacional, ¿no? Tenemos una gran responsabilidad y pocos recursos para afrontar las contingencias, no solo de salud, sino de protección civil también. Bien, recordemos que ya vienen las temporadas también de huracanes en nuestro país, ya empezamos en los estados con nuestras reuniones ya de prevención, ¿no? De la próxima temporada de lluvias. Este, si le pasa la siguiente, Jorge, por favor. También tenemos, este, tocando el tema de los insumos que vienen al alta, les voy a comentar, por ejemplo, a partir del año pasado, modificaron las tarifas sin decir aguabá, nos cambiaron nada más del 40 al 120%, nos incrementaron las tarifas. Nosotros estábamos en una tarifa que era de servicios públicos, y se les ocurrió cambiarnos a una tarifa como empresa privada, como los que venden de Itazaba, o los que venden refrescos, entonces nos cambiaron de la noche a la mañana, y nada más nos subieron, sin decir aguabá, del 40 en Mérida a Coahuila y Chihuahua, 120%, de un día para otro. Y recordemos también que el 60% de los costos totales de un organismo operador, en promedio, son costos de energía eléctrica. Pues entonces, si eso se nos duplicó, pues imagínense cómo estamos ahorita. Ahora, hay estados, municipios muy avanzados, que ya lo tienen repercutido hasta la inflación en el costo que se le da al cliente, pero no llegan a cinco. O sea, todos los demás no nos suben, tenemos que pasar a Congreso para poder repercutir esto, y por lo regular no se logra, se politiza, y no se logra repercutir este precio. Por lo cual, si estamos en números rojos, cada mes, cada año, nos vamos poniendo más en números rojos. Ese es un tema que nos afecta muchísimo, ¿no? El sector del consumo del agua, en el momento hemos estado teniendo una batalla, para que no nos corten ahorita la energía eléctrica, representamos el 1.52 del consumo nacional de la CPE. O sea, si a nosotros nos regresaran a la tarifa original, que era más o menos un 50% abajo, estamos pensando en que solamente la repercutiría en menos del 1%, en 0.75% de todo lo que se consume. O sea, no pinta. Sin embargo, es un tema de salud, de vida, y más ahorita en la pandemia, ¿no? En plena contingencia, el aumento del gasto de energía eléctrica, además, se ha incrementado. Se ha incrementado por el tema de lo de la demanda del agua potable, la gente está más en su casa, consume más agua. Se han hecho muchas gestiones para este tema, con presidencia de la República. Se mandaron 18 cartas de gobernadores, pidiendo que, por favor, se nos regrese a la tarifa original, y que por ningún motivo nos corten ahorita el tema en la pandemia. Se ha hecho, logramos que la Cámara de Diputados, de la Federación y de muchos estados, sacaran exhortos a la CFE para que no nos corte la energía eléctrica, aunque no se cubriera, siguiera la deuda, pero que no corten el servicio de suministro de energía. La mayor parte de la población no desconoce la gran relación que hay entre energía eléctrica para un organismo operador. Significa el poder bombear el agua para los hogares de los mexicanos, ¿no? Entonces, muchas veces no se entiende por qué peleamos tanto esto, pero sin energía no podemos mandar agua a los hogares de los mexicanos. Hemos trabajado con la Secretaría de Seguridad. Ayer estuve todavía en una videoconferencia. Ellos lo ven como un tema de seguridad nacional. Sin embargo, sí tenemos constantes asedios de CFE, de los organismos. Ayer me hablaba el presidente, un presidente de Baja California, donde me decía, presidente, me van a cortar el agua, por favor, ayúdanos. La verdad es que todas las semanas recibimos múltiples llamadas de, acá en Guerrero, con el TASCO también, en fin. Bueno, ahora, si pasamos al accidente, Jorge Forst, ya viene un poco qué estamos haciendo durante el COVID, ¿no? Esta era la situación, cómo estábamos como organismos antes del COVID, una situación precaria. Durante el COVID, ¿qué hemos hecho? Bueno, primero era algo que desconocíamos, algo nuevo para nosotros. Como pueden ver en la siguiente lámina, hablamos ya, empezamos por promover recomendaciones de la OMC para garantizar el agua segura, utilizando una concentración, por ejemplo, de cloro. Si no mal recuerdo, doctor Gonzalo Villarreal, cuando estaba usted en CUNAO, fue cuando establecieron que se pasara del punto 2 al punto 5 miligramos de cloro en los sistemas de cloración. Hemos también estado trabajando por promover el lavado de manos, de lo suficiente del agua, garantizar el servicio de agua local y saneamiento de calidad, no cortar el servicio a nadie. En fin, son acciones que hemos estado promoviendo muchísimo, trabajando muy de la mano con la CONAGUA, con la doctora Blanca. Hemos sacado videos, folletos, mucho en redes para poder sacar esta información para la población en general, pero también hasta para la misma población de nuestro organismo, ¿no? Recordemos que aunque sí los doctores y los enfermeros están en la primera línea, el poder dar agua a la población es un tema de vital importancia. O sea, sin agua no habría vida, no habría salud, no habría nada, ¿no? Entonces, que no pare por ningún motivo los sistemas operadores es algo en lo que nosotros venimos siendo muchísimo campeones. Si le das a la siguiente lámina, por favor. Bueno, aquí las recomendaciones no solo fueron para los usuarios, sino también para los prestadores de servicio, nosotros mismos, ¿no? Por ejemplo, evitar a toda costa el corte del servicio del agua, asegurar el abastecimiento en hospitales y centros de salud. En muchos estados, trabajando con la Conagua, contratamos pipas o pusimos pipas de Conagua o del estado o de los municipios, especialmente en los hospitales para garantizar que a ningún hospital le falte el agua en ningún momento, ¿no? El resguardo del personal, especialmente del sector, que cuenta con el equipo necesario de protección, la rotación del mismo para que podamos, que si Dios no lo quiera, algunos se van enfermando, pues que haya gente capaz que siga con toda esta labor, ¿no? Especializada, porque son trabajos muy especializados, desde el valvuleo, etcétera, todo lo que es la operación de un sistema operador, ¿no? Entonces, las medidas de higiene hemos hecho muchísimo hincapié. Si le das a la siguiente, por favor. En sugerencias de cuidado personal, hemos trabajado mucho en el centro de atención a usuarios, ¿no? Por ejemplo, los cajeros automáticos, pues hemos privilegiado muchísimo al uso, ¿no? Ahorita, dentro de lo malo, pues quedarán cosas buenas, como ahorita estamos mucho en la automatización, mucho ya que la gente pague por cajero automático, pague de diferentes maneras, por internet. Este es algo muy importante. El promover también que, en la medida de lo posible, trabajen en casa, sobre todo los de administración, hay gente como los operadores que no podrán, pero mucha gente definitivamente sí se puede. Y estamos viendo, por ejemplo, no sé, aquí en el organismo que yo manejo, tenemos algo positivo, es que tenemos casi más de 80 sesiones de videoconferencia del organismo internas, ¿no? Cuando antes esto no existía. Yo creo que es algo bueno que definitivamente se va a quedar, pasando toda la pandemia, aprovecharemos toda la tecnología que hay para ser más eficientes, ¿no? Pues limitar el acceso a personas ahí a los organismos operadores, a los lugares donde se cobra, donde van a presentar sus quejas, hacerlo más por en línea, colocar dispensadores de alcohol o gel en las entradas, tomar la temperatura, en fin, son muchas las acciones que hemos venido haciendo hacia atención a usuarios. Sin embargo, también tenemos nosotros lo que en la siguiente lámina, las sugerencias del cuidado al personal, ¿no? Ahí, por ejemplo, nuestra prioridad es cuidar al personal que labora dentro de nuestros organismos, ya que sin ellos sería prácticamente imposible asegurar la dotación de agua a la población en esta contingencia, por lo que nos aseguramos de que se contarán con todas las medidas sanitarias necesarias para cuidar su salud. Entonces, algo en lo que he platicado mucho con nuestro querido amigo doctor Gonzalo Villarreal es todo el equipamiento, todas las medidas, no solamente es darle las mascarillas, los tapabocas, guantes, botas, sino es desde cómo se transportan, ¿no? En Anemos hemos estado teniendo reuniones, por ejemplo, con Banco Mundial, con BID, con otros organismos internacionales y vamos compartiendo experiencias y vemos, por ejemplo, cómo en Costa Rica, en Colombia, desde, ponen transporte especializado para la gente de las plantas de tratamiento, por ejemplo, ¿no? Para el cambio de turnos van por ellos, los traen, vuelven a desinfectar y van por unos, por otros, tratando, como esta gente es especializada, que por ningún motivo se vaya a contagiar, como sabemos se han encontrado restos de COVID en aguas residuales y en los lobos, ¿no? Si vemos la siguiente, por favor, Jorge, un tema actual que nos pega muchísimo es incremento en la demanda de agua potable entre el 30 y 40 por ciento. Si bien ha bajado la demanda en industria, en todo eso, pero en lo que es en casa hogar ha aumentado entre un 30 y 40. Es por dos factores. La primera, definitivamente, es el estiaje, la temperatura, el calor que hemos tenido los últimos días, pero definitivamente que la gente sí se esté quedando en casa, que nos ha repercutido en que demanda más agua la casa hogar, ¿no? Las casas de los mexicanos. Ahora, si a esto añadimos que también nosotros teníamos ya unos protocolos de operación y que la gente necesitaba agua o muy temprano o en la noche. Ahorita la gente se baña a cualquier hora del día, necesitan más agua de diferentes patrones, ¿no? Y en cada lugar se comporta de diferente manera. Esto nos ha vuelto como locos todo lo que es el tema de los protocolos de operación para poder brindar un servicio adecuado. Este, como comenté, hemos incrementado la cloración. Sin embargo, también la logística para todo esto, porque cuando hablamos de ciudades, pues es muy fácil, pues si contamos con el recurso, pues poner más dotación. Pero si hablamos de lugares donde vamos a comunidades remotas, también al hacer llegar todos estos insumos, se ha vuelto todo un tema, este, y sobre todo en muchos lugares detienen, bueno, en lugares de la montaña, acá en Guerrero, detienen a la gente para que no pueda circular. Muchas veces no podemos llevar el cloro, ¿no? Entonces, este, sí se ha vuelto complicado, pero afortunadamente se ha ido avanzando en el tema. Hemos estado trabajando de manera estrecha con la Conagua y con otras instituciones involucradas en todo este tema. Hemos ido el monitoreo de los precios de las pipas. Hicimos un, este, quiénes tienen los precios para que no se incrementen y no sean discriminados. Tenemos más demanda en el servicio y nuestros ingresos van bajando. Aquí recordemos que cuando cierra la industria, las cuales son nuestros clientes más fuertes económicamente, ¿por qué? Porque en los organismos utilizamos un sistema que es subsidios cruzados. Aquí lo que se trata es de que la industria paga más caro el metro cúbico que una casa habitación de muy bajos recursos, ¿no? Entonces, tomamos un dinero y subsidiamos a las casas hogares de bajos recursos con el dinero que ingresa de la industria. Entonces, al no tener esto, este subsidio cruzado, pues sí nos estamos viendo, la verdad, está negras aquí el tema. Yo me pregunto, ¿qué pasaría si los hogares, los hospitales, los centros de salud dejaran de tener agua potable o dejaran de tener el servicio de sacar el drenaje y mandarlo al saneamiento, ¿no? O sea, yo no veo que nadie se esté cuestionando esas preguntas como que, no sé, este, que yo veo esto un tema, sin lugar a duda, como prioridad nacional, ¿no? ¿Qué hemos hecho también en COVID? Bueno, hicimos, por ejemplo, si ve la siguiente lámina, Jorge, por favor. Hicimos un pronunciamiento, hicimos una asamblea virtual y sacamos un pronunciamiento en donde básicamente hay dos puntos que resaltamos. El primero es, nos comprometemos a no cortarle el servicio a nadie, a nadie, paguen o no, a ningún mexicano cortarle el servicio en la pandemia. ¿Qué pedimos o qué responsabilizamos a CFE de que si nos corta el servicio de energía eléctrica en algún municipio, en algún estado, en alguna localidad, él será el único responsable de que esta gente se quede sin agua? Porque las condiciones de la gran mayoría de los organismos operadores son sumamente precarias, ¿no? Entonces, y estamos siendo hostigados definitivamente en este tema, ¿no? Entonces, sacamos este posicionamiento a nivel nacional, procuramos no hacer lo ofensivo, sino más bien era un llamado de auxilio, de alerta. Lo caminamos mucho con la Secretaría de Gobernación, tuvimos muchas reuniones, con la Secretaría de Seguridad, con CFE no pudimos tener reuniones, sí las tuvimos con la Secretaría de Energía, sí las tuvimos con Cámara de Diputados, con Senadores, en fin, ¿no? Entonces, creemos que hemos estado haciendo gran parte de la labor. ¿Qué logramos? Logramos que muchos diarios, muchos periódicos a nivel nacional lo tomaran y lo hicieran suyo. Hay muchos periódicos que lo sacaron y lo pusieron como encabezado de sus periódicos, de la importancia. Sin embargo, no podría decir que no tuvimos respuesta, porque sí la tuvimos, verbal, pero es de que paguemos o nos cortan el servicio. Esa fue la respuesta que obtuvimos al final. Quiero hacer un reconocimiento aquí a la doctora Blanca, la cual ha estado muy pendiente de todo este tema y nos ha ayudado muchísimo en todo lo que es la pandemia, en todo lo que es esto. La verdad es que recordemos que también ellos manejan el Cuchamala, ¿no? Y el organismo que más le paga a CFE, pues definitivamente es el Ocabam. Entonces, a los que más les pegó este aumento del costo, pues es a ellos, ¿no? Entonces, en la siguiente lámina, Jorge, por favor, ¿qué requerimos para hacer frente a, como pueden ver en la siguiente lámina está un periódico donde hubo del lado izquierdo y otro del lado derecho, CFE amenaza organismos de agua con quitar la energía eléctrica, ¿no? Entonces, es algo que sí, estamos muy contentos. Fueron más de ocho diarios que nos tomaron la nota. También salimos a redes. Algo que nos ha ayudado es estar más unidos que nunca, ¿no? Estamos reuniéndonos al mínimo cada 15 días de los 32, casi siempre estamos 29 estados reunidos por videoconferencia, planeando, trabajando y nos ha ayudado a unirnos hasta en redes, todo tipo, para salir todos en conjunto. La estrategia que tenemos es con que le corten al primero, vamos a salir todos en conjunto a denunciarlo a nivel nacional, ¿no? Si le da la siguiente, Jorge, por favor. ¿Qué requerimos para hacer frente a la contingencia, ¿no? Bueno, pues antes que lo primero, como ya dije, es evitar los cortes de energía eléctrica, contar con el equipamiento y material para asegurar la dotación de agua a hogares, hospitales, pipas, plantas totalizadoras, el equipo para proteger al personal. Necesitamos recursos extraordinarios financieros, ya que por la baja recaudación de los organismos, pues no podemos hacer frente a pagar la luz, la nómina, etcétera, etcétera. Mayor inversión en infraestructura en toda esta parte, ¿no? Si le das a la siguiente, Jorge, por favor. Quiero mencionar una nota que salió hoy día de, bueno, yo la leí el día de ayer, es un caso allá en París. Por ejemplo, las pruebas en plantas de tratamiento de aguas residuales en Francia han venido relevante, revelando niveles de coronavirus que aumentan y disminuyen con el tiempo como casos clínicos. Al mostrar las aguas residuales en París durante más de un mes, los investigadores han detectado un aumento y una disminución en las nuevas concentraciones de coronavirus que corresponden a la forma del brote del COVID-19 en la región. Aunque varios grupos de investigadores han informado que detectan coronavirus en aguas residuales, en este caso, los investigadores dicen que el nuevo estudio es el primero en mostrar que la técnica puede detectar un fuerte aumento en las concentraciones virales en las aguas residuales o en los lodos antes de que los casos se exploten en las clínicas o en los hospitales. O sea, nosotros podríamos detectar antes de que exploten la clínica o en el hospital que le van a llegar más enfermos cómo se comporta esa ciudad de acuerdo a las plantas de tratamiento tanto en las aguas residuales como en los lodos. Esta visibilidad también nos ayuda a predecir una segunda ola. Por ejemplo, dice Sebastián Wurster, biólogo del Instituto del Agua de París. ¿Qué estamos haciendo aquí en México al respecto? Si te vas a la siguiente lámina, Jorge. Por ejemplo, aquí Aguas y Renaje de Monterrey firmó un convenio con el Tecnológico de Monterrey y está trabajando muy en colaboración con una universidad de Phoenix y crearon la unidad de respuesta rápida para el diagnóstico de la pandemia SARS-CoV-2 en sectores del agua metropolitana en Monterrey. Si le das a la siguiente, ahí podemos ver que ellos toman muestreos en todo lo que es aguas residuales y en lodos, ¿no? Y de ahí ellos miden donde dice la parte de virus, pueden ver todo lo que ellos están midiendo, ahí viene el COVID, vienen varios virus que están muestreando constantemente y definitivamente ¿qué van a lograr todo esto? Pues tienen una unidad de respuesta rápida a SARS-CoV-2, lo mandan a Big Data, a Smart Cities y todo esto ellos van a poder entender. ahorita ¿qué tanto va a empezar a llegar más gente a los hospitales? O si ya va en decremento el número de enfermos, ellos van a poder empezar monitoreando toda esta información desde ahí en coordinación con su Secretaría de Salud. Están trabajando ya en un proyecto piloto, quieren mandarlo no solamente a las plantas de tratamiento, sino mandarlo a los principales lugares, puntos estratégicos para poder ver en qué colonias hay más COVID y si ellos, como me dice Gerardo Garza, nuestro vicepresidente de Eneas, este amigo, nos dice, si yo pudiera seguir con este plan como ellos lo tienen pensado, van a poder instalarlo en colonias, luego en calles, ellos van a poder saber, podríamos llegar a saber hasta en qué casa hay gente con COVID que ni siquiera ellos lo saben, entonces todo esto yo creo que llegó para crearse, definitivamente hay mucho campo ahí de investigación para todos nosotros, ¿no? Si le da la siguiente, bueno, con todo esto pues es lo que les comentaba, es lo de datos en zonas de cuantificación de casos COVID, participación ciudadana y reportes, convencimiento a la población de un valor de justo por el agua, es lo que esperamos que la gente valore, vea, mejorar la eficiencia y la recaudación con todo esto, yo creo que hay muchos beneficios que estamos esperando, involucrarnos más con todo lo que es Big Data, involucrarnos más en todo lo que es digital, más en todo lo que es la cobranza digital, la operación remota, yo creo que todo esto es lo que se basa, los beneficios que se van a ver privilegiados, ¿no? Bueno, duración y efectos durante el COVID, las consecuencias a corto plazo, pues está la reducción dramática, de la recaudación de los organismos operadores, por la falta de pago de los usuarios comerciales, industriales, así como la disminución de los ingresos del sector doméstico, mucha gente está quedando sin trabajo y si antes no pagaba, pues ahora menos, mucha gente que antes iba a pagar al organismo y ahora se queda en casa, pues mejor pretexto para ir a pagar, nos han caído más de, en promedio, un 50% los ingresos a los organismos operadores, hay organismos fuertes que van a poder hacer frente a esto, pero la gran mayoría cada día se la están viendo más duras para poder pagar aunque sea la nómina, hay unos que ya no pueden pagar parte de nómina y parte de luz, sino deciden que pagan una de las dos o parcial, entonces la verdad sí es una situación muy crítica que estamos empezando a vivir, la disminución de los pagos de los usuarios comerciales como les dije nos afectan en el subsidio cruzado, la disminución de la plantilla laboral por ser población vulnerable con diabetes, con hipertensión, mayores de edad, mucha gente con mucha experiencia no puede ir a trabajar, la estamos mandando a casa y entonces la gente que sabe y que está capacitada es muy poca, entonces le estamos cuidando muchísimo, muchísimo a estos trabajadores para que por ningún motivo se nos vayan a enfermar ya que podríamos vernos afectados en la dotación de agua. Bueno, el aumento de la cartera vencida sin duda va para arriba, el endeudamiento con proveedores y servicios públicos con deudas anteriormente contraídas pues sí es debido a la baja de la actividad financiera, el endeudamiento con, perdón, reducción del personal por recursos insuficientes para pagarles, este, mucha gente tiene su salario normal y a los que mandamos a casa les pagamos también normal, el problema es de que esos segundos turnos o esa gente que nos falta estamos teniendo que sacar recursos de la nada para poder contratar más gente o pagar dobles turnos a esta gente o capacitación express para poder mandar nueva gente a atender estas cosas, ¿no? El deterioro de la infraestructura existente obviamente si estás decidiendo entre pagar la luz o la nómina pues obviamente lo que se ve castigado es el mantenimiento mucho menos la institución de equipo, ¿no? Es por eso ahí que estamos trabajando de acuerdo con la Conagua para que de acuerdo a las reglas de operación de la PAUR pudiéramos mover recursos de los que nos están dando para poder reequipar nuestras fuentes en estos casos de contingencia, ¿no? Y menos de poder ampliar coberturas en estos momentos, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias a corto plazo? Un rescate económico de los organismos operadores para continuar prestando el servicio a la población, apoyos flexibles a través de programas de gobierno, tratamiento especial en el cobro de la tarifa eléctrica que representa, como les comenté, el 60% del costo. Yo quiero comentar algo. Hablan del rescate a Pemex, hablan del rescate de ayudar a la gente de manera directa, hablan de muchas cosas. Yo me pongo a pensar y digo, los organismos operadores estaremos en contingencia durante todo el tiempo que dure la pandemia. Si ahorita estábamos antes en números rojos, ahorita se nos agarro el problema pues a más del doble porque recibimos el 50% de los ingresos y este, tenemos que dar más agua. Se nos pega por los dos lados, ¿no? Si nuestra situación se volvió sumamente crítica y en deble. Este es un tema como el de cuando preguntan que qué es lo que mata, si la bala o la velocidad, ¿no? Perdón la expresión, pero aquí, pues sí, la pandemia es muy grave y todo esto es muy grave y estamos en una situación muy crítica hoy, pero cuánto tiempo y cuánto más se nos va a venir a agravar a los organismos operadores esta cuestión, ¿no? Aquí el tiempo es el que nos va a mermar, el tiempo es la que nos va a hacer un gran daño porque lejos de que a nosotros a verdad empiece a mejorar, a nosotros vemos un panorama la verdad muy complicado para los próximos meses, ¿no? Si le das a la siguiente, por favor, pues las consecuencias a mediano y largo plazo, los organismos operadores se enfrentarán a una situación de incertidumbre en cuanto a la planificación de cuándo podría mejorar la situación económica del país, ¿no? Este, nos están obligando por ejemplo a firmar en CFE, oye, me debes de pagar intereses a partir del mes tal, y este, en algunos casos, porque en algunos otros casos, les puedo mencionar la Azucard, en Estasco, en muchos lugares donde la paz, donde nos está negando siquiera el poder firmar un convenio para sí pagar, pero a plazos, ¿no? Este, con intereses o sin interés, pero que nos dejen pagar a plazos para que no nos corten. Y este, y yo me pongo a pensar, bueno, cuando a mí me lo planteaban con manías, firmar un convenio, yo dije, bueno, ¿y cómo vamos a firmar un convenio que el 90% de los organismos no van a tener cómo cumplirlo? Este, a lo mejor, si fuera tres meses, si fuera, o sea, pero a medida que se vaya alargando, cada vez menos vamos a poder tener esa capacidad de pago de los principales insumos, ¿no? La duración de la presente pandemia y sus efectos económicos a mediano y largo plazo no son nada alentadores. Se prevé un escenario de disminución constante de ingresos por cada mes que dure la contingencia y efectos. Obviamente, a mediano plazo la situación financiera de los organismos operadores se irá agravando poco a poco, al punto de caer en la falta de capacidad de pago de insumos, de su nómina, de la energía eléctrica, de la operación en su conjunto, con lo que la prestación de los servicios de agua y saneamiento se detendrá, lo que de continuar la contingencia sanitaria agravará los casos de contagio, prevención y salud y franco deterioro de los mexicanos. ¿Qué necesitamos? La siguiente, por favor, Jorge. ¿Qué necesitamos a mediano y largo plazo? Bueno, esto ya es un poco hablando más a qué es lo que nos hace. Pues sería, obviamente, una ley que nos ayude en el artículo 4 constitucional en materia del derecho humano al agua y saneamiento, donde una reestructuración del sector del agua potable y saneamiento, innovación en infraestructuras, equipamiento, medición, cobranza. Definitivamente, necesitamos los organismos operadores de los investigadores de la academia para poder tropicalizar, para crear, para hacer, para poner en nuestros organismos el tema de innovación. En todo el mundo están saliendo adelante con las innovaciones tecnológicas en los organismos operadores y en México, lamentablemente, nos estamos quedando muy rezagados, porque luego, muchas veces, estas tecnologías son sumamente costosas, no solo a la adquisición, sino a la misma operación y es ahí donde necesitamos a la academia, necesitamos, a los investigadores que se involucren un poco más con nosotros para poder sacar de la mejor manera esta situación. Un sistema financiero de agua que permita la sustentabilidad de la prestación de los servicios y el cumplimiento del derecho humano al agua, la disminución de la tarifa eléctrica, al menos como se encontraba antes de la reforma, como que nos tenía una tarifa de servicios públicos, obviamente, apoyos creditivos, servicios basados en resultados para que sean verdaderamente productivos y nos sirvan. También quitar un poco el tema de la corrupción en el sentido de que se hacen obras que luego se hacen una segunda, tercera vez, sino realmente medir los resultados que va a tener el impacto en la eficiencia física, en la eficiencia comercial para poder tener tiros de precisión. Necesitamos también un banco de proyectos, no tenemos proyectos, aquí en la academia se puede involucrar muchísimo, necesitamos un banco de proyectos, estamos pensando en hacer que ya haya alguno que maneja el FIDEM con recursos revolventes, el doctor Fernando González Villarreal, él sabe bien de este fondo, sin embargo, no se pudo hacer revolventes, fallaron, sin embargo, estoy seguro que si trabajamos muy bien con la Conagua, donde garanticemos que realmente sea revolvente, claro que podemos trabajar en este banco de proyectos, generar la conciencia sobre la importancia del servicio del agua en la población, en todo, todo el mundo paga, como dije antes, muchos servicios, cables, celular, etcétera, pero no pagan el agua, como no se las cortan, pues no lo pagan, mejor pagan la luz que pagan otras cosas, pero lo que es agua, como si no necesitáramos el agua para subsistir, el agua, como bien lo dije, es un tema de seguridad nacional, necesitamos subir el tema del agua a la agenda de nuestro señor presidente, promover con la población el pago del servicio, pues espero no haberlos aburrido muchísimo, me podría yo seguir, es un tema que a mí me apasiona, como ustedes pueden ver, pero básicamente estamos trabajando tanto en Aneas como en la Asociación Mexicana de Hidráulica de manera muy intensa, muy intensa, estamos trabajando y también al igual de ustedes con webinars, capacitándonos para poder sacar adelante este tema lo mejor posible, ¿no? Me da gracias primero a los casi más de 400, casi 400 participantes de este webinar, estoy impresionado, este, les pido que nos sigan en nuestras redes sociales, por favor, de EMEAS, de MAMH, este, y, y, pues quedo, quedo a sus órdenes, ¿no? Para cualquier pregunta, para cualquier cosa, este, por favor, adelante. Saludo a todos mis amigos también que están presentes y, gracias. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, hemos ido recopilando algunas preguntas a lo largo de su exposición, ingeniero, y me gustaría hacerle un breve resumen de tres preguntas y las contesta y después pasamos otras tres preguntas si le parece bien. Alberto Pérez pregunta si es viable que los organismos operadores financien programas de captación de agua de lluvia para apoyar el suministro, sobre todo en este tiempo. Norberto Guzmán dice que ¿a qué se debe la reducción en los presupuestos para infraestructura de 2016 a 2018? Y por último, el doctor Franz Rojas nos dice ¿cuál es el balance general de consumo? Porque dice que se ha aumentado el uso de consumo doméstico, pero probablemente el consumo comercial e industrial ha bajado. Entonces, ¿cuál es el balance general? Sí, perdón, la segunda pregunta, Jorge. La segunda pregunta es ¿a qué se debe la reducción del presupuesto de infraestructura de 2016 a 2018? Este presupuesto. Y la tercera, la primera captación pluvial, la segunda está puesto y la tercera. La tercera es ha aumentado el uso de consumo doméstico, pero probablemente el consumo comercial e industrial ha bajado. Entonces, ¿cuál es el balance en general de este consumo? Mira, te voy a comentar que en respecto a lo de la captación de lluvia, yo creo que es un tema fundamental. La verdad es que buena pregunta, la verdad es que es algo muy importante se han hecho mucho, la Conagua ha hecho un gran hincapié en todo esto, nosotros estamos muy apostados también en muchos lugares, en muchas comunidades a todo lo que es captación pluvial. Hay muchos lugares donde estamos haciendo inversiones y donde aplica verdaderamente esto. Estamos explorando, aunque ciertamente hay pues asociaciones, organizaciones ya muy avanzadas en el tema, está la de Fermín, Cántaro Azul, está también la de Isla Urbana, hay varias organizaciones muy enfocadas a este tema, sin embargo, los organismos operadores también venimos trabajando en este tema, por ejemplo, lo estamos trabajando desde la captación casa por casa y captamos el agua y la mandamos a una cisterna, desde ahí se va utilizando con pequeñas detenciones de cloro parlatinamente y hasta hacer ollas de captación y también lo vamos captando y se le pone hidrantes a la población. Por supuesto que estamos muy enfocados en este tema, es un tema que no aplica para todos lados, no aplica, no es costeable, se aplica para todos lados, no es costeable, viable financieramente en todos los lugares, pero hay lugares donde sí no tenemos agua, donde no tenemos cómo captarla o la orografía también es muy difícil donde llueve, pero luego, luego se va el agua por la orografía del lugar, entonces definitivamente sí es un tema que tenemos en el radar, sí es un tema que año con año estamos apostándole fuertemente a lo de la captación de agua de lluvia, cada año ha ido incrementando. También todo lo que es comentando respecto a lo del presupuesto, pues sí, los recortes presupuestales se debe en gran medida a que no se le ha dado la importancia, pese a que en el artículo cuarto dice que debe ser progresivo, la verdad es de que parece que al año siguiente que lo pusieron es cuando empezó a venir a la baja el presupuesto, ¿no? Yo creo que mientras no se vea en presidencia, en los altas esferas, no vean que el tema del agua es un tema de seguridad nacional, no le van a dar la inversión que se requiere. Así lo diga la ONU, el UNESCO, cuánto debemos de invertir, etcétera. La verdad es que francamente viene a la baja la inversión. Es algo, recordemos que es algo no político. O sea, una obra, cuando tú inauguras una escuela, pues se ve la escuela, o se ve la carretera, o el puente, pero cuando tú inauguras una obra de agua potable, pues nada más se ve una llave, ¿no? Entonces no es algo político, no es algo rentablemente político. Entonces, pues sí, francamente viene en deterioro todo lo que es la inversión al agua. Nosotros hemos tenido múltiples reuniones desde hace años con agua, con todas las instituciones, y la verdad es de que no lo hemos logrado. me da gusto saber que vamos, que vamos, vemos varios mensajes en el chat que mencionan la importancia de tener el presupuesto acorde a las necesidades del país. Créanme que lo necesitamos, los mexicanos, los ingenieros, todos los hidráulicos, es lo que estamos clamando, la inversión en el sector. Si nos comparamos con países como Perú, como Colombia, que estaban muy rezagados, y ahora están a la vanguardia, y nosotros nos hemos quedado muy rezagados, definitivamente no es por la falta de capacidad técnica que hay de sobra en nuestro país, sino es por falta de presupuesto, ¿no? Como decían, no es por falta de parque que están aquí en el castillo de Chapotepec, ¿no? Y por tercer tema tenemos lo del agua de uso doméstico o el agua industrial. Si es cierto que es más el agua, es gran parte del agua industrial lo que se nos, no la están requiriendo. Si es cierto y si tenemos esa, ese sobrante de agua de la parte de industrial y del comercio, ¿no? Y tenemos un 30, 40% de incremento en la parte de hogares. Si quiero ser muy claro en específico, en cantidad de agua sí la hay, sí pudieron, depende de cada lugar, ¿no? Aquí hay Chilpancingo, pues no tenemos la cantidad de agua suficiente para poder darle agua al 100% de la población. En Taxco, por ejemplo, está igual, ¿no? Este, así hay lugares. Pero hay lugares como Acapulco que sí tenemos el agua suficiente para darle el 100% de la población. Sin embargo, me refiero al costo del subsidio cruzado. O sea, lo que paga la industria es un monto muy superior por metro cúbico y con que, y cuando consumen nos dan muchos ingresos. Ingresos que usamos para poder bombear, para pagar la luz y bombear el agua a los hogares de la gente más necesitada. Hoy por hoy no tenemos esos grandes ingresos. Entonces, ¿cómo vamos a pagar Acapulco, por ejemplo? Ahorita que no hay Loreto, Los Cabos, Ahorita que Puerto Vallarta, Ahorita que no hay la industria turística, son los grandes consumidores, pero también los que pagan. Entonces, con todo ese subsidio cruzado, aunque, con lo que van recaudando, se paga la luz para mandarla a la gente más necesitada. Hoy por hoy no tenemos esos recursos para poder hacer ese subsidio cruzado. Eso es como nos está pegando, no tanto en la cantidad de agua, pero sí en que estamos bombeando más agua para esta gente y no tenemos recurso para pagar ni siquiera la luz que antes consumían y mucho menos ahora que hay más demanda, ¿no? Gracias, Ingeniero. varias personas también se han expresado sobre los subsidios o los apoyos gubernamentales y pregunta Silvia Palo si existe específicamente en este momento algún subsidio del gobierno federal o estatal para los organismos operadores y también se preguntan si se podría cambiar la forma de otorgar estos subsidios. Es decir, que en lugar de destinarse a los organismos operadores, se destine directamente a las familias en una especie como de tortibonos. El segundo es, la segunda pregunta es ¿cómo ha impulsado esta pandemia la digitalización del sector hídrico? Si han visto ustedes en ANEAS alguna adopción de estas nuevas tecnologías. Y por último es Daniel Moser y el doctor González preguntan ¿cómo podemos hacer de esta pandemia una oportunidad para romper este círculo vicioso del que nos ha hablado y hacer realidad el derecho humano al lado? Claro, este, mira, hablando de los subsidios, este, los subsidios sí, hay todo un tema, hay todo un programa, se llama ProAgua, este, tenemos, está dividido en tres partes, uno le dan agua a las ciudades, otro a las comunidades rurales, y otra parte es para lo que es plantas de tratamiento. Entonces, este, estos subsidios en las láminas veíamos cómo bajó de que teníamos este, 12 mil millones a este año tenemos mil, apenas arriba de los 2 mil millones, ¿no? Nos bajó cerca del 80%. Entonces, este, sí hay este programa, sí se maneja y este, y sí tiene unas reglas de operación. Entonces, estas reglas de operación cada año con agua las va cambiando, cada año emite nuevas reglas de operación. ¿Qué tratan de hacer con estas reglas de operación? Que la inversión sea eficiente, que, te voy a dar un dato, para no decir el pecado, no al pecador, voy a hablar de un estado donde del año 2000 al 2010 subieron 0% de cobertura y de los, y no es que no se haya hecho inversión, claro, sin embargo, se hicieron las mismas obras, les dio mantenimiento, cuando era una obligación a lo mejor del municipio haber mantenido estas obras, ¿no? Entonces, ahorita, ¿qué hacen las reglas de operación? Tratan de incrementar cobertura, de llevar agua a la gente que nunca ha tenido, de ir a la gente más vulnerable, de incrementar la dotación de agua en las cabeceras, es un poco como se manejan estos subsidios, ¿no? Se rigen, obviamente, por el PEF y sus reglas de operación. Entonces, si hay manera de cambiarla, sí, es directamente con agua que maneja estas reglas de operación. Hay algunas otras como el programa PRODE y todo eso que con agua incide, pero las dicta y las maneja directamente Secretaría de Hacienda, ¿no? PRODE para que entendamos los derechos de agua que pagamos por tomar agua de la nación, cada municipio que haya estado pagamos esa agua y ese dinero, antes no se pagaba, ahora se paga, no sé, hace 20, 15 años nos regresaban el 100% de esta agua con la condición antes de que se reinvirtiera en infraestructura en el organismo, ¿no? Hoy por hoy esa eficiencia de retorno ha bajado al 76%, ¿no? Quiere decir que de cada 100 pesos que pagamos por insuficiencia presupuestal no nos regresan 24 pesos y eso definitivamente nos va afectando. Eso es con Hacienda, por ejemplo, no es tan rápido con Conagua. Conagua sí hemos tenido muy buena comunicación antes de emitir sus reglas de operación, hacen reuniones con nosotros y lo vamos caminando. Ahora, ¿qué tanto vemos viable que se le diera como apoyo a cada familia? Bueno, si hablas de que yo quisiera ser el mejor promotor del agua embotellada, pues creo que sí sería la mejor manera de promover a la industria privada, de promover a los grandes vendedores de agua. Somos el país que vende más botellitas, que consume más botellitas de agua en el mundo. En el mundo. Nadie nos gana porque la gente no tiene confianza en el agua que tenemos en nuestros sistemas operadores. Aquí cabe resaltar la importancia. Si tú le das a la gente, va a comprar pipas, va a comprar botellitas de agua. Cuando tú le das agua en un sistema operador, no sé, cuando tú le pagas a una casa de bajos recursos, que pagas 50, 100, 200 pesos al mes o al bimestre, ¿cuánto crees que paguen una pipa? Pues por lo menos 500 pesos a la semana contra 50, 100 pesos. O sea, cuando tú hablas de botellitas de agua, pues ni se diga, ¿no? Entonces, lo que recaudan cinco empresas más grandes de botellitas de agua es muchas veces más de lo que recaudamos todos los organismos operadores juntos. O sea, obviamente, el peor error que podría hacerse es darle el agua a la población porque es la forma de favorecer más a grandes consorcios de empresas que tienen tanto el agua embotellada como las pipas. Definitivamente, la mejor manera, la única manera que existe fortalecer organismos operadores para que a un realmente bajo costo, sin utilidad, sin nada, por lo menos podamos operar para dar un agua de calidad en casa de nosotros. Hablando de la digitalización del sector, definitivamente es algo que viene cada vez más fuerte, ¿no? Ya hay lugares en Zapal, en León, donde una persona prácticamente maneja todo el sistema, es impresionante, parece que uno está entrando al futuro, cuando uno va a Monterrey, cuando uno va, en fin, hay organismos pequeños también muy buenos, la piedad, es muy bueno, y hay fundaciones que inclusive promueven todo esto, el BID nos ayuda con recursos para todo esto, la verdad, a través de un programa que se llama PRODI, es para fortalecer los organismos operadores, hay un recurso específico del Banco Interamericano que nos ayuda junto con Conagua, nosotros ponemos un paripaso para poder fortalecer todo lo que es la digitalización, es muy importante hacerlo, podríamos erradicar la corrupción de los organismos operadores, si nosotros nos tendemos a digitalizar todo, que todo fueran los pagos digitales, todo entrar en un sistema y nadie pudiera moverlo, yo me acuerdo cuando hablaba con mi amigo el ingeniero Ramón Aguirre y este, y él no puede ni siquiera mover algo de un error, tiene que ser todo un proceso, porque ya no se puede modificar nada, cambiar nada, ni el mero director general, la verdad es que es a lo que debemos tender todos, por supuesto que estamos totalmente apostados y yo aquí le pido a la academia, a los investigadores que más nos involucremos en todo este tema, hay cosas muy novedosas, por ejemplo ahorita hay detección de fuga desde el satélite, hay muchas cosas que realmente podríamos aportar con ingeniería mexicana, ¿no? Nosotros vemos todo esto como una gran oportunidad que se presente después del COVID que todo esto nos dejen muchas cosas positivas dentro de todo lo malo que nos está perjudicando y todo lo malo que está por venir, lo peor para los organismos operadores apenas viene y ni siquiera sabemos por cuántos meses nos van a tener, va a durar, pero definitivamente sí nos van a dejar cosas muy buenas, ¿no? Muchísimas gracias ingeniero, bueno, ya estamos un poco sobre el tiempo, entonces si usted me lo permite, ingeniero, le haríamos llegar algunos comentarios y preguntas que se virtieron en el chat y trataríamos de darle respuesta cuando usted lo considere. Gracias, Jorge, muchas gracias a todos, especialmente a ti, Arturo Palma, por tu brillante exposición y a todos los asistentes. Creo que nos queda muy claro los enormes retos que tienen los organismos operadores ante esta coyuntura, ante esta gran crisis que está provocando COVID-19, pero también en el largo plazo. O sea, en el fondo existe una gran contradicción. Para el combate al COVID, una de las acciones más importantes es la higiene y el lavado de las manos y para eso el tener agua de buena calidad es un asunto fundamental. Desde luego que la población mexicana que no cuenta con el servicio de agua potable o cuenta con un servicio muy deficiente de lo cual hablamos cuando recibimos el derecho humano al agua, están en una grave desventaja y en una gran inequidad respecto a aquella población que recibimos agua de buena calidad. pero también a largo plazo estamos propiciando un modelo en donde las familias tienen que recurrir a agua embotellada como dice muy bien Arturo Palma y a pipas y almacenamiento en casa que son tinacos y cisternas. O sea, un sistema que propicia el mal servicio, la mala calidad del servicio y un alto costo para los usuarios. Y por otro lado todos decimos que el agua es vida y que el agua es realmente fundamental pero por otra parte la inversión decae estamos a los niveles más bajos de inversión pública pero también la eficiencia de los aeronímpicos operadores decrece. Entonces hablamos de la alta prioridad que tiene el tener el servicio de agua en esta crisis y en toda la vida este del país y por el otro lado no dedicamos los recursos necesarios para poderlo resolver. Yo creo que es una gran contradicción que debía resolverse probablemente haciendo un gran plan de corto plazo urgente y de largo plazo para poder llegar a un escenario diferente en donde tengamos servicios de primera y equitativos y que podamos resolver el problema el grave problema de dar realidad al servicio humano al agua. Yo creo que tu conferencia Arturo ha planteado asuntos muy importantes que yo creo que podríamos continuar trabajando para buscarle una salida del corto y del largo plazo en ello. Cuentas para ello desde luego con la participación de la red del agua de la universidad y del centro regional de seguridad hídrica y que estaremos dispuestos a participar con ANEAS en buscarle una salida tanto al problema de coyuntura como al problema de largo plazo. Muchas gracias Arturo por tu participación en esto. Muchas gracias a todos los que han estado casi llegas a récord de 400 eres una enorme población una enorme clientela que está buscando cuáles son las soluciones a uno de los problemas básicos que tenemos en México. Muchas gracias por atenderlo y los seguimos invitando a que nos vean cada miércoles a las 11 de la mañana únete a la red del agua de la universidad y el siguiente será género y agua ante la crisis del COVID Brenda Rodríguez Herrera será la ponente y también les invitamos a que consulten el documento que acabamos de terminar que son las acciones urgentes no sé si lo tienes por ahí Jorge acciones urgentes en el sistema de agua potable ante el COVID-19 que es una recopilación de lo que han hecho otros organismos operadores. Muchas gracias a todos buena tarde manténganse sanos.